Música La cuenta con postura es el que quiere Entonces, ustedes trabajan haciendo cohetes Sí O trabajan con la pólvora Hacemos cohetes, ruedas, palomas Y castillo, bacalocas Si puede ir tirando un fotito allá abajo, puede ir Sí Está hecho bien, hecho Pero ustedes preparan los cohetes y luego los montan O los cohetes los compran No, nosotros preparamos O sea, preparan la pólvora Dentro verán Primeramente dentro el carbón De leña de sauce Y sauce, o sea, aliso O sea, o sea, ciprés Eso nosotros hacemos el carbón Y de ahí mezclamos nosotros con pólvora salite Y azufre Eso para que vuele los cohetes de encima Para que desplote Nosotros mezclamos es con clorato, azufre, aluminio negro y antimony Eso es todo Y las luces, vuelta de Preparamos las luces blancas Es con estroncio La luz roja se hace con estroncio y con clorato y con azufre Y nada más Y la luz blanca se prepara vuelta con clorato y aluminio blanco y con azufre mismo Eso entonces, las luces, otros vueltas de luz verde Se prepara 10 onzas de varita y una libra de clorato y 4 onzas de azufre Todo eso se prepara para hacer las luces que sean bien claritas Eso es Y luego ya lo montan, cuando ya tienen los cohetes Es cuando lo montan sobre esas estructuras que ustedes tienen ahí fabricadas Sí, eso ya nosotros lo arreglamos Eso lo ponemos así Le ponemos las ruedas Para ruedas dentro de carbón Hacemos carbón y techés Y como es este, para estas cosas por aquí atrás Muy artesanal todo Todo es artesanal nosotros Por ejemplo Estos son los tiempos Estos son los tiempos para las vaca locas Y estos son para las ruedas del castillo Estos son para que nosotros envolvemos con piolas Bien envueltos con breas Y nos apretamos Volvemos a ataquear Y con eso entonces ya Da el giro, la vuelta Así es Sí, y aquí veo que está montando sobre unas cañas Una estructura Sí, estos son pilares Estos son luces que vamos nosotros En cada distancia Cargando las luces Puros luces Y los silbadores Silbadores son de Mi trato de O sea que son el peclorato Y ese es un Como es el Mi trato de potasio Y mezclamos con el T3 Entonces con eso silba Y botan las chispas Todo eso es Muy interesante Gracias Gracias Gracias